No sé qué otra persona porque quiere, simplemente porque el gobierno haitiano lo tengo abandonado. No tienen recursos, no tienen trabajo y tienen que sobrevivir porque algunos tienen hijos, otros tienen familia y no tienen cómo mantener esa familia. Y para ellos tener dinero tienen que hacer lo que hacen hoy en día. Si el gobierno haitiano hoy en día lo ayudara, le diera una mano a miga, ellos no hicieran lo que están haciendo. No son malas personas, no han tratado de maravillas. Mi hermano a mí no han tratado como si fueras hermano. Y quiero que sepas que hoy en día, presidente, por favor, dele la mano a mí que yo necesito. Esa es mi palabra. Y a nuestro presidente que a nosotros nunca nos pusieron la mano. Claro está, secuerdo fue un secuerdo, pero no porque ellos lo quisieron, sino fue que el momento lo amerita. Porque ellos tienen familia, esperan salir y llevar algo de dinero a su casa. Están tal, y le mandó a pagar dinero. Y la gente que no tiene, no necesitan su dinero. Sino para que se le vea, el presidente de aquí, que ellos necesitan dinero. Sino es que ellos lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque el presidente lo abandona, lo tiene a un lado como si fueran perros. Y no son perros, son personas seres humanos. A nosotros nunca nos maltrataron. A nosotros siempre nos dijeron tranquilos, que nunca nos contestan con nosotros. Siempre era comida, vamos a bañarse, vamos a comer, y siempre era tranquilos con nosotros. Todos los días nos tocaban la puerta. A cada rato, cada 20 minutos iba uno. Mis hijos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Y nosotros bien. Son cosas que nos agradecemos. Y en nuestro país, que no abusen de los haitianos. Los haitianos, como son personas iguales, igualmente nosotros somos también iguales. Ellos no tienen la culpa de lo que está pasando. A nosotros nunca nos hemos puesto la mano para ellos. Que la primera cosa que pase, le pongan la mano a una persona haitiana. Eso no es así. Una cosa nos tiene que pagar la otra. Ellos van a un país a trabajar. Como cada dominicano sale de su país a emigrar a otro país, a buscar otra fuente de ingreso. Ellos salen a buscarse el pan de cada día. Ellos obtienen a su familia. Eso quiero que sepan. Que ellos no son malas personas. Son maravillosas personas. Porque sigamos a todas las personas que son diferentes. Yo soy negro y me siento orgulloso de ser negro. Y ser negro, yo no tengo mal corazón. Cuando los dominicanos nos van a hacer lo mal hecho y se lo aplaudimos. Y con esto nos comentó una falta. Ya lo quieren catalogar como que están robando. ¿Cuántos dominicanos nos robamos? Es tanta que el presidente actual, ¿qué pasó? Su hermano robó. Está en la cárcel. Y yo me robo por lo menos un huevo de una gallina. Y me meten 20 años de peso. Es una cárcel. Entonces no lo ven eso. Valoren a los que tienen alrededor de ustedes. Que las mamás están no son los que nos dan ayuda. Cuidado. Estamos aquí. Estamos ya. Ya nos saltaron. Hacen como dos horas. Pero estamos dando vueltas. En una jepeta. Aquí, allí, aquí, allí. Aquí, allí. Loco. Mira, esto no. Esto ha sido fuerte, loco. Tú no te imaginas. Fuerte, loco. Fuerte, fuerte. Pero nada. Estamos libres aquí. Yo no he comido nada, loco. No. Hoy tengo la toma de revorteado. Y loco para salir de aquí. Lo que estamos aquí es una vaina de la oficialía de esquimología. Una vaina de esquimología. A ver qué es lo que es. No sé. A esperar que no lo despachan. Loco para salir de aquí.